Música 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 Bueno amigos, buenos días Nos vamos para el trekking Vamos a Corrapani Este es el guía de nosotros Jam El señor taxista Este es el carro, un alto Altro driver Sí, driver ¿Cuál es su nombre? Sandra Ok, vamos Meapol Ok, el lugar Este es el lugar Vamos a estar 5 días haciendo trekking Más o menos 6 horas caminando Diariamente en el placer Porque no lo pego Estamos preparados para ir a ver Las mejores vistas de las montañas de Anapos Así es Bueno amigos, faltó un papel Básicamente tengo que tener un permiso para poder ir a ese trek Cada trek tiene un costo diferente Estamos aquí en la oficina de turismo Si no tienes fotos Pues te dieron las fotos gratis Aquí mismo los toman Tienes seguros por algún problema Muy amable la empresa que contactamos El mismo dueño vino aquí Voy a poner aquí exactamente El nombre de él Están muy contentos La verdad muy felices de empezar con el trekking Hoy va a ser un día 3 horas de caminata Y bueno Mañana la cosa se pone más duro O a 5 Entonces Bueno Solo va a ser un día Según él De frío Solo va a tener clima así Tipo Pero una vez Bueno amigos Ya estamos en camino En el taxi Con el guía El hombre santa el tono Entonces Intentos Ahí vamos En la carretera Al primer pueblo Él explicó Como es llamada Pero honestamente Lo pude entender Entonces Lo voy a poner aquí abajo El carrotero está bueno Lo pueden ver Muy contentos No es la hora De caminar Bueno ya salimos del trancón De la carretera Ya empezamos a hacer trekking El señor nos dice que Que son Que son Ahorita vamos a comer Y aquí vamos a cocinar Media hora Y luego vamos a almorzar Porque no hemos almorzado Y luego de ahí Son 3 horas caminando Hoy Entonces bueno Estamos dándole Hay gente que está haciendo trekking También Ya va de subida Hello Entonces Ya nos vemos Este es el río Que viene de las Anapurnas Entonces viene Lo vamos a seguir Vamos a subir ese río Vamos a seguir el río Y de ahí vamos a Anapurnas Este es el guía Ok Tenemos un checkpoint Un punto de Monointerero Aquí se entrega Los permisos Y como dijo el guía Vamos a subir Todo el tiempo El river El río Antes de poder Es el río Es el río Es el río Por ahí 20 minutos Para almorzar Y de ahí Son 3 horas más Hoy Es el río Suave Bueno, llegamos Pues el punto De almuerzo O pagamos Todo el trekking Ya está pagada La comida Se puede usar cualquier cosa Al menú Ahora Parece que Las bebidas no Eso no me dijeron Pero bueno Eso se averigua cuando llegamos a comer Al menos podemos comer Ya parece que estoy mucho mejor con el estómago Y siento mejor Y bueno Y aquí después del almuerzo Son 3 horas Bueno Ya almorzamos Y estamos acá en una aldea Que se llama Virehanti Virehanti Estamos empezando a subir Una aldea bonita Claro, ya tenemos la falta de que apagarle Ajá No crean Es durísimo Porque siempre es en su vida Siempre es dura Pero bueno Amigos Ya vieron Ya miren Ya miren Unos sufriendo A ver Miren este señor Trae el doble de equipaje Miren el equipaje Que traemos nosotros Para Para una semana Y me estoy arrepintiendo De traer 5 camisetas Me hubiera traído 2 camisetas Vean la vista Tan hermosa Pero miren ese bonito De esas montañas Esos países llenos de montañas Cada vez es más verde Manto es natural Y entiende uno Porque las bebidas cobran Porque subir hasta aquí Es bien difícil Cada vez la carretera se pone más fuerte Pero estoy feliz Yo creo que maravilla también ¿Cierto? Sí, estoy cansada pero feliz Entonces no Amando esto Ajá Llegamos a este punto Ya nos faltan 30 minutos Estamos para llegar a la lilla Gorepani Venimos de la lilla Bidepani Ahora vamos a Gorepani Que es donde nos vamos a quedar a dormir La verdad Pongo en este momento La cintura Y la distancia No me siento cansado Está bien Pero me llovió un poco Lo llovió Entonces traigan siempre Un impermeable Y también un cobertor Para la maleta como esta Porque es indispensable Para que no se les mueve la ropa Y bueno Ya vamos en camino A ver Cuánto Ya vamos a alcanzar a llegar En 30 minutos No nos demoramos Ya nos llegamos Muy contentos A tiempo Llegamos Cansados Pero ya así Se siente un poquito En las piernas Pero todo muy bien Ya estamos en lugares Donde los gurus Se llaman así Son los que tienen la piel Como camadita Y miren Como pueden ver Las pasadas son así Bonitas Bonitas Y esa es la comida Así todo Feliz Hasta ahora Todo lo estoy mandando Este trek Si Muy rico Se respira Delicioso Se ven unas vistas Espectaculares Tenemos un guía Muy chévere también Si Saliendo las cosas Perfecto Y dice que No somos tan lentos Que caminamos rápido Que los chinos No somos tan lentos Si Estuvo con unas chinas Y hablaban Tomaban fotos 40 lugares Pero no Nos hicimos bien Y hasta ahora No veo otros trequias Pero Todo bien Esas personas Que están allá Son los famosos gurus Con N No son gurus Como tal de Que sepas Sino Con N Son los típicos montañeses de aquí de Nepal Hola 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 Namaste Bueno Nos voy a hacer un room tour del hotel Este es el baño Está mucho más limpio que el de los lugares que hemos venido de ócara, de Kalmandú. Entonces aquí como la entrada, este es el lavamanos. No está mal, la verdad está muy agradable, está limpio. Qué hermoso, miren las ventanas. Es la posada aquí en la montaña. Está la posada, está muy bonita. Es muy básica, pero bonita, limpia y está muy chévere. Sí, súper limpia, miren. Y miren, esas son las cobijas. Y se ven las montañas. Tenemos una ventana acá. Se ven las montañas. Oh, qué experiencia tan bonita. Vengan aquí más, hagan trekking. Venir a Nepal y no hacer trekking es como ir a Talandia, no ir a una playa. O sea, aquí es para eso.